Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Mayorga. El día de hoy nos encontramos en el Paseo Díaz Ordaz, en donde nos reportan este gran agujero. Algunos automovilistas dicen incluso tener que cambiar de carril para evitar pasar sobre de él. Vamos a ver de qué se trata. Mire, nosotros les queremos reportar un agujero que está aquí sobre lo que es el Paseo Díaz Ordaz. Ya tenemos bastante tiempo que quitaron los topes, entonces a causa de eso se fue haciendo un orificio más grande. Entonces llamamos a las autoridades para que puedan tapar ese orificio porque sí han pasado varios accidentes. Entonces queremos que nos puedan echar la mano para que ya no vuelva a suceder eso. Hasta aquí nuestro reporte desde el Paseo Díaz Ordaz. Con imágenes de Oscar Verdín, mi nombre es Raquel Mayorga. Continuamos con mucho más. Regresamos al foro.